Señorías, señor ministro, buenos días. Señor ministro, no existe una demanda social mayoritaria en torno a lo que se viene en esta reforma. Sí hay una demanda social, sí se entiende como social a los sectores financieros del Estado y de la Unión Europea. Por otro lado, esta reforma invade competencias autonómicas. Quieren imponer un único fondo público, un único fondo. Y tercero, y no menos importante, sí se está promoviendo una línea de descapitalización importante. Voy a intentar explicar estos tres ejes. Respecto de la demanda social, no puede negarse que desde los años 80, desde los poderes financieros internacionales, está habiendo una presión en contra de los sistemas de seguridad social pública. Acuérdese de aquella primera reforma en Chile, por ejemplo, que se suele poner como ejemplo de desmantelamiento en este sentido y que los poderes controladores de las grandes finanzas siguen presionando y teniendo… Y acuérdese también del libro blanco, también europeo. Y acuérdese de todas las recomendaciones del Banco Europeo. Acuérdese… No tengo que recordárselo porque a usted se lo están recordando mensualmente en cada documento que se presenta. ¿Y cómo se está haciendo esta presión de estos poderes? Fomentando la duda sobre la viabilidad y sostenibilidad de la seguridad social y presionando para imponer este tipo de planes. Otro tipo de planes, mejor diría, son más los individuales, etcétera. Pero también este sistema de planes de pensiones colectivos. Y no hay que olvidar que precisamente todos estos poderes han creado un contexto desde los años 2011 y 2013 de recortes en el sistema de pensiones. Recortes que algunos se han podido revertir, pero otros muchos se mantienen. La edad de pensiones, el no reconocimiento de las largas carreras de cotizantes cara a la prejubilación y el caso de mutualistas que tienen conculcados muchos derechos y que hay que afrontarlos. Estos recortes de edades, etcétera, van a repercutir sobre todo en las pensiones futuras. Por eso estamos afrontando estas reformas dentro de un contexto de mantenimiento de recortes. El segundo eje que le comentaba era el no respeto al marco de competencias del Gobierno. Los gobiernos tienen competencias autonómicos en cuanto a las entidades de previsión social voluntaria y esto crea riesgos importantes para las actuales entidades existentes. Ustedes están proponiendo un único sistema público estatal, el único, y que va a estar controlado y dirigido desde el ministerio correspondiente. Si no hacen esta reforma con ánimo centralizador, ¿por qué no contemplan que en su ley que las diferentes autonomías puedan tener capacidad de promover fondos de pensiones de empleo y que estos fondos de empleo tengan consideración también de pensiones de empleo de promoción pública? La misma figura. ¿Por qué no se contempla eso? ¿Y por qué han llevado esta reforma precisamente en esta línea y no han construido una entidad de previsión social voluntaria pública por la línea de las mutuas? Porque han creado una figura por encima de ella que tiene unos riesgos centralizadores importantes. Y, en tercer lugar, decía usted que esto no viene a descapitalizar la seguridad social. Esta ley, por medio de los mecanismos de subvenciones directas e indirectas que conllevan, va a debilitar el sistema de la seguridad social. Además, introduce unos mecanismos que entran en contradicción con los objetivos ampliados en el mecanismo de equidad intergeneracional. Este mecanismo, que aprobamos aquí hace tres meses, que consistió en la subida de 0,6 puntos de las cotizaciones, supone que vamos a poder recaudar 2.800 millones anuales aproximadamente para fortalecer ese fondo de pensiones cara a las posibles desviaciones que existen. Ahora, tres meses después de esa aprobación, nos proponen exenciones que van a suponer miles de millones de pérdida de ingresos para la seguridad social. Miren, en este momento, con estas exenciones que son de 115 euros 106 de media, que pueden suponer 115 por empleado mensuales, que van a suponer 1.380 euros al año, si tenemos en cuenta que en estos momentos hay 600.000 cotizantes ya de este tipo de fondos de empresa, esto va a suponer que en este año, en este ejercicio, en cuanto se apruebe esta ley, en cuanto esté en vigor, van a suponer 830 millones anuales. 830 con los actuales si se aplican a las personas que en estos momentos tienen fondos. Otra cosa es que esté pensando que esto no sea aplicable a las personas que tengan fondos de empresa en estos momentos, que eso sería bastante más grave. En los próximos años, si en estos momentos, para estos 600.000 cotizantes, estos suponen 830 millones, si se multiplica por cinco el número de mutualistas que se integran en el sistema, estos serían 4.000 millones. Echen cuentas. Este proyecto, señor ministro, es desvestir un santo para vestir otro. Es un muy mal negocio para las y los trabajadores. Esto es desvestir. Debilitar un sistema, redistributivo, la seguridad social, para vestir y fortalecer un sistema privativo de fondos de pensiones. Por eso creo que se merece una enmienda a la totalidad. Muchas gracias. Muchas gracias.